Ok, creo que ya estamos iniciando. Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión en DCRP. Mi nombre es Javier Richard Cuicapuza, fundador de la organización. Y en esta oportunidad tenemos al equipo de IBM que nos va a hablar del programa de capacitación gratuito que hemos elaborado en estos últimos meses. Así que, bienvenido equipo IBM. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Javier, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando por acá por el Zoom y a los que están por Facebook Live. Cualquier pregunta que ustedes tengan, ya sea por Facebook Live, lo dejan en los comentarios, o acá por el Zoom también en el chat lo vamos a estar respondiendo. Entonces, damos inicio a la presentación del lanzamiento del programa de canales digitales inteligentes utilizando IBM Watson. Este es un programa que hemos armado con Data Science Research Perú y con el equipo de embajadores de inteligencia artificial de IBM Perú. Entonces, ¿conocemos al equipo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, el equipo de embajadores de IBM que me acompañan acá son Leóncio Guamán. Ya vamos a estar hablando un poco con él. Me acompaña Tiffany Martínez también, Jaime Ambrosio, y nos va a acompañar Emanuela. Vamos a revisar un poco la agenda del día de hoy. Entonces, en esta presentación, aprovechando estos minutos que tenemos mientras que más personas se van conectando, vamos a ver cuatro cosas. Empezamos por una pequeña presentación de lo que es el programa de iniciativa académica y el ecosistema de developers. De ahí vamos a entrar exactamente en lo que va a ser el programa de canales digitales inteligentes, donde vamos a ver un poco de los servicios que vamos a tratar en este programa, de las capacitaciones y una parte de autoestudio que ya vamos a explicar de qué se trata todo lo que vamos a poder ver en este programa gratuito para ustedes. Entonces, sin más, mientras se van conectando más personas, yo les voy a ir hablando un poco de lo que se trata la iniciativa académica de IBM. Una atrás por paleo, la iniciativa académica de IBM y el ecosistema de emprendedor. Bueno, mi nombre es Paloma Muro, yo soy representante del relacionamiento con universidades e instituciones educativas y lo que es el ecosistema de desarrolladores y emprendedores en IBM del Perú. Yo les vengo a contar en estos pocos minutos antes de empezar con el lanzamiento del programa de qué se tratan estos programas y qué beneficios tienen para ustedes. Entonces, nosotros como IBM vemos que actualmente las industrias, bueno, no solo como IBM, sino todos en el mercado nos estamos dando cuenta que las industrias se están reformando cada vez más rápido. Las tecnologías cambian de manera progresiva y a una velocidad que muchas veces las empresas se demoran un poco más en adaptar, pero sucede más que las instituciones educativas se demoran en adaptarlas. Entonces, esto se ve reflejado en que cada vez hay nuevos puestos de trabajo que piden nuevas calificaciones, nuevos skills, que el número que los postulantes calificados no tienen. O sea, cada vez la demanda es más alta de ciertas tecnologías, ciertos conocimientos, pero el número de postulantes no tiene todavía estos requerimientos. IBM lo que ofrece para solucionar este problema en el ámbito universitario académico es la plataforma de iniciativa académica que les vengo a presentar ahora. La plataforma a la que pueden ingresar por ibm.com.academic van a poder ingresar todas las personas que estén estudiando en una universidad, en un instituto, registrarse con su correo de la institución y acceder a recursos, a mayores recursos en la nube de IBM, al software de IBM y a distintos programas de capacitación y batch que nosotros tenemos en esta plataforma. Los invito a todos a registrarse, los que son estudiantes y a los profesores también que están interesados para que puedan ver los recursos a los que puedan acceder. Por otro lado, les comentaba que tenemos ciertos programas también para lo que son desarrolladores. Tenemos una plataforma que se llama IBM Developer. Esta plataforma ha sido creada completamente para ustedes. es developer.ibm.com. En esta van a poder acceder a lo que son tutoriales, code patterns, videos, en distintas tecnologías, ya sea inteligencia artificial, ciencia de datos, blockchain, quantum computing y más. Además, nosotros tenemos una iniciativa local que es nuestra comunidad de desarrolladores en Meetup, el IBM Developers Perú. Los invito a que busquen nuestra comunidad en Meetup y participen de los eventos gratuitos que siempre hacemos cada cierto tiempo, ya sea en metodologías, ya sea en tecnologías, workshops prácticos, ahí los invito a todos a formar parte. Entonces, ya con unos minutos pasados, me imagino que ya somos más personas, acá en el Zoom también, y también en lo que es el Live en Facebook, damos inicio a lo que es el lanzamiento del programa Canales Digitales Inteligentes con Watson, para eso los dejo con Leoncio. Leoncio, muchas gracias por este programa que traes a nosotros y te doy el pase. Gracias Paloma, gracias Javier y gracias a todo el team que estamos aquí para hacer realidad de este evento. El programa sí es muy rico en contenido y en realidad el título que tenemos Canales Digitales Inteligentes y con Watson encima es muy potente en estos tiempos. Nosotros sabemos de que en estos meses de confinamiento y todo ello, han habido muchas empresas que han tenido que emigrar o han tenido que apostar por todo el tema de digitalización. Entonces, un factor importante o un agente importante para poder hacer realidad de esto es un canal digital pero no un canal digital simple sino inteligente que pueda aprender o que pueda tener una respuesta adecuada para el cliente o para los clientes que uno tiene. Entonces, con este programa lo que nosotros queremos mostrar es que Watson puede ayudarte a ti, a tu grupo, a los estudiantes, a todos en poder crear justamente un canal digital inteligente tanto para sus empresas, tanto para sus proyectos, tantos para consultas personales que uno quiere realizar para investigación y todo ello. Entonces, vamos a mostrar en este programa cómo hacerlo realidad. Ese es nuestro objetivo. Bien, pero para poder hacer realidad, para poder tener un canal digital inteligente, pues vamos a tener que pasar todo un camino. Entonces, eso es lo que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, este camino está estructurado para tener un comienzo con un autoestudio. Es decir, todos nosotros vamos a ayudarnos con un material online abierto, gratuito, para que puedan aprender sobre un tipo de canal digital, que es lo que vemos abajo, un chat, ¿no? Un robot basado en chat. Una vez de que nosotros hayamos comprendido cómo se desarrolla, cómo podemos crear, y no se asusten cuando digo de que vamos a desarrollar o vamos a crear, este programa les va a mostrar lo fácil que es crear un chatbot y que no hay necesidad tanto de tener ese conocimiento de programación, es más la lógica que uno tiene para poder crear. Bueno, eso vamos a tener en la parte de autoestudio, vamos a tener un workshop donde vamos a trabajar en conjunto, más adelante vamos a detallar cómo se va a hacer esto, pero en esos workshops vamos a ver qué soluciones nosotros podemos plantear, qué problemáticas podemos atacar mediante un canal digital del gente. Luego vamos a tener una serie de asesorías, ¿ok? Una vez que ustedes ya tengan las soluciones o que ya tengan la idea de cómo solucionar un problema, vamos a nosotros, todo el team de IBM a ayudarlos a hacer más robustas sus soluciones, ¿no? Entonces, y al final, un último track sería ya tener la solución, es decir, tener nuestro chatbot robusto, grande, ¿no? Que contemple varios escenarios del que estaremos planteando dentro de todo el programa, ¿no? Entonces, este es el roadmap, este es el mapa para poder llegar al punto final que sería el tener un chatbot robusto, ¿no? Bien, entonces, vamos a lo siguiente que es la introducción. Hablo del chatbot, pero tienen que entender a qué me refiero diciendo lo que es un chat, ¿no? Entonces, hay un tema de bot más nube. Bot que refiere a robots y nube, pero antes de entrar a robots, pues hay que entender un poco, este, cuál es el, la actualidad o qué es lo que se piensa cuando uno habla de los robots, ¿no? Entonces, tengo un pequeño video donde pueden ver, este, diferentes tipos de robots. Hay unos robots, sí, que se parecen a nosotros, o sea, que tienen la forma humana, que pueden hacer distintas tareas, como puede ser el llevar un objeto de un lado a otro, el hacer tareas programadas, este, de limpieza, de, de aseo, de, este, de manejo de información. Hay muchas actividades donde un robot puede hacer, pero no todos, no todos los robots se parecen a un humano, ¿no? Acá tenemos un auto, un automóvil, que está haciendo una acción. Eso también puede ser un robot. Es decir, un auto, este, en su última, en su última capa de, de autonomía, o sea, el nivel 5, donde puede hacer todo, este, también es un robot. Hace la función que uno le estaría programando para qué ha sido creado y, bueno, mediante mucha lógica va a tener que decidir qué hacer. Bien, pero, ¿qué es lo que se espera en un futuro? Es lo que es Percib Robotics, que es un robot que aglomere todo, que puede hacer todo, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo, que tenemos un robot que, para poder hacer una tarea, primero tiene que detectar el objeto que tiene al frente de él para poder decidir qué hacer. En este caso, va a alimentar al gato, pues, este, detecta el gato y empieza a decir, ¿le doy? ¿Qué comida le doy? ¿Veneno? No, veneno no. Ya, le tengo que dar comida para gato. Entonces, este, ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Porque ha habido un recurso, ha habido ese tema de sensores para poder detectar, este, qué es el objeto para poder hacer una tarea determinada. Entonces, este, en el mundo real, en el mundo cercano, en un futuro cercano, imaginamos tener robots que puedan hacer diferentes tipos de tareas. Acá vemos de que es un supermercado, que hay robots que están comprando, hay robots que están limpiando, hay robots que son mismos usuarios, robots que pueden ser los mismos autos, ¿No? Yendo de un punto a otro para hacer determinada tarea. Tenemos ahí carritos de compras que también pueden ser robots. ¿Ok? Entonces, este, el tema de la robótica y cómo tenemos la visión, este, nosotros como humanos es como que muy alta y eso está completamente cerrado. Bien, pero regresando un poco, dando un paso hacia atrás, vamos a ver qué tipo de robótica hay. tenemos tres imágenes, tenemos la imagen de la derecha que es un robot a nivel de software, ¿No? Los software robots que pueden ser tanto, este, un robot que puede hacer un proceso de inicio a fin en el lado de negocios, ¿No? Haciendo un proceso de negocios, como puede ser también un chatbot, que es lo que nosotros estaríamos viendo acá. Un chatbot también es un robot que se basa en una conversación, que se basa en chat, una conversación para poder cumplir un fin. Luego tenemos en la parte del medio, o la imagen del medio, tenemos un robot que tiene unos rasgos humanos, ¿Sí? Existen esos tipos de robots y también existen los otros tipos de robots que son, ya tienen la apariencia total de un humano, tienen, podrían tener también más capacidades tecnológicas o similares a la robot que tiene la apariencia casi humana, pero, como les decía, si bien se busca que la robótica direccione hacia un robot que pueda hacer toda la funcionalidad como humano, pues también tenemos unos robots especializados para tareas específicas, como es el poder chatear, como poder conversar, entonces, eso es lo que vamos a ver en todo este programa, ¿No? Cómo desarrollar justamente los chatbots. y para nosotros estar un poco centrados o para poder ubicarnos de qué es lo que es un chatbot, qué puede ser un chatbot, pues vamos a poner un caso de negocio, vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan entender y lograr estar en la misma página que todos nosotros. Bien, entonces, tenemos, todos imaginemos que tenemos una empresa, ¿Ok? Todos tenemos una empresa de alimentos y aquí estamos viendo los productos que hacemos. Bien, entonces, yo como empresa necesito unos servicios, necesito servicios para poder completar objetivos que tengo. Por ejemplo, mi objetivo es vender cierta cantidad de productos, pero para poder vender cierta cantidad de productos necesito proveedores que uno puedan encargarse del almacenamiento, otro proveedor que pueda encargarse de hacer la venta de esos productos y otro proveedor que pueda hacer la carga, que pueda llevar del punto A al punto B todos mis productos. Son proveedores que me dan servicios, pero todos esos servicios no lo hacen gratis. Tengo que pagarle al proveedor para que pueda completar la tarea que yo quiero hacer. Entonces, esa es la situación. Entonces, en un ambiente de facturación, en un ambiente de contabilización, las empresas de las cuales yo he pedido los servicios, los tres proveedores, tengo que pagarles y si es que no les pago, los proveedores empiezan a llamar, a decirme, oye, ¿qué pasó con esta factura? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es la fecha límite que ustedes me pueden pagar? O, ¿por qué no se me ha pagado? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, todas estas preguntas, y esa es la situación actual de mi empresa, ¿ok? Todos los proveedores me llaman, recorren una central telefónica para poder hacer esas consultas y, bueno, que operadores puedan hacer, puedan responder ellos, ¿no? Bueno, entrarían al sistema de datos para ver esos detalles, o a diferentes plataformas, a diferentes aplicaciones, para poder tener ese detallado y poder responderle al proveedor que salga a mano. Pero si vemos acá, todo se centraliza a una central telefónica, y esa central telefónica también tiene un límite, tiene un límite de los operadores, acá estamos poniendo que son cuatro operadores. Entonces, hay un límite acá. Tenemos una limitación, un cuello de botella. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues mediante un canal inteligente. Y esa es un poco la siguiente imagen. Un canal inteligente del cual todos puedan recurrir, no puede haber un cuello de botella que pueda estar una disponibilidad 24 por 7, de que siempre pueda tener una respuesta acertada, y de que al final de todo tener un cliente o un usuario satisfecho, de que pueda haber resuelto esa consulta inmediatamente. Eso es lo que te puede dar un canal digital inteligente, y si hablamos de inteligencia, pues podemos hacer más robusto este chatbot, poniéndole más facultades que uno podría hallar analizando toda la data, entrando al mundo de data science, prediciendo una actividad de acuerdo a lo que es el comportamiento de los usuarios, saber cuándo me va a contactar, o saber por qué no se le paga, y darle no sé, avisos mediante el chatbot. Entonces, hay infinidades de cosas que uno puede entrenar al robot, porque el robot al final va a tener que ser entrenado, para que pueda tener esa comunicación con el cliente. ¿Ok? Entonces, dado este ejemplo, espero que todos hayan podido entender cuál es la funcionalidad del chatbot, y cuáles son las capacidades que podría tener. Pero para poder hacer esto real, pues tenemos que acudir a Watson. ¿Ok? Pero para poder acudir a Watson, necesitamos todos crear una cuenta. ¿Ok? Tenemos que crear una cuenta para todo este proceso. Nosotros vamos a desarrollar vamos a crear servicios, vamos a acudir a servicios de IBM Cloud, de IBM Watson, únicamente a través de las plataformas de IBM. Entonces, los invito a todos de que puedan ingresar a este enlace. ¿Para qué? Para que puedan crear su cuenta. Y no solamente que ingresen a este enlace hoy día, sino en todo el transcurso del ciclo de todo este programa, puedan acudir al enlace que tenemos ahorita para poder tener acceso a todos los recursos que tenemos. Crear las cuentas es fácil, solamente les piden unos pequeños datos y bueno, tendrían su cuenta para poder acceder a todos los servicios gratuitos, a algunos servicios premium, pues ahí van a ver la infinidad de servicios que tenemos en la plataforma de IBM Watson como Cloud. Bien. Ok, les dejo unos segundos para que puedan hacer screenshot, tomar foto, o todo. Igual vamos a, ya hemos compartido el enlace en el chat, y bueno, por Facebook Live espero también que se comparta. Ok. Entonces empecemos con lo bueno. Empecemos, ya dejamos lo que es el entendimiento de lo que es el chatbot de manera general, ya hemos visto lo que es el programa, ahora vamos a ver uno de los servicios de los cuales vamos a explicar. Este servicio es Watson Assistant. Watson Assistant es el servicio de asistente virtual de Watson. Ok. Y acá vamos a ver el servicio de chatbot que tenemos en la plataforma. Pero para ello tenemos que entender más de lo que ya hemos entendido hace unos puntos, tenemos que entender más cómo es la funcionalidad de un chatbot, de un robot de conversación. Bien. Bueno, un chatbot para nuestra plataforma tenemos tres componentes esenciales para que un robot o para que un chatbot pueda existir. Estos tres componentes son las intenciones, las entidades y el diálogo. Intents, Entities y Dialog. Vamos a entrar al detalle, no al detalle, vamos a entrar a la explicación de cada uno de ellos para que ustedes puedan ubicarse. Bien. Entonces, este es un esquema genérico de cómo un robot funciona. Ok. Entonces, tenemos al lado izquierdo donde tenemos al usuario y la entrada del usuario, es decir, lo que está escribiendo desde su celular, desde su computadora, desde una llamada, es lo que está ingresando. Ok. Y va al chatbot, entonces, lo que nosotros tenemos entendido es que el chatbot piensa, ¿no? El chatbot piensa, piensa según la pregunta que ha hecho o lo que está entrenado y, bueno, gracias a Watson estaría dando una respuesta, una respuesta al detalle del usuario. Bien. Vamos a extender un poco a este lado que dice pienso, o sea, cómo piensa. Bien. Entonces, en este bloque de pensamiento, pues, hay una habilidad de diálogo, el Dialog Skill, que se centra en tres entidades o en tres ítems, ¿no? La intención, la entidad y el diálogo. Es lo que le decía que son los componentes con los cuales un robot puede vivir dentro de nuestra, nuestro ambiente, ¿no? Dentro de Watson. Ok. Vamos a empezar con lo que son las intenciones. Acá tenemos unas pequeñas descripciones que es el propósito y el objetivo que expresa mediante la interacción del usuario con el chat. O sea, es el usuario qué es lo que quiere dar a entender o qué es lo que quiere transmitir dentro de una oración que está escribiendo o que está teniendo como input, como entrada en este chat. También tenemos como que es la forma principal de cómo Watson va a entender, cómo el robot de Watson va a entender la pregunta que está haciendo el usuario. Ok. Entonces, si nos vamos a ejemplos y para poder entender más, una intención se puede definir como un saludo. Entonces, acá estoy poniendo o cómo dentro de la plataforma se puede definir una intención con Michi, saludos. Y este saludo puede referirse a diferentes palabras o diferentes grupos de palabras. Tenemos hola, buenos días, hey, good morning, hi, que todos ellos denotan una misma intención. Esta intención es saludar. Entonces, por eso yo lo he agrupado dentro de mi intención saludos. Una buena práctica es tener cinco ejemplos mínimos por intención que uno está estableciendo. Entonces, si es que un usuario estaría escribiendo Aloha, en este caso está escribiendo Aloha, pues va a detectar un saludo, el robot va a detectar saludo. Y tengas en cuenta que en la dispositiva anterior no puse este, no puse Hola, no puse Aloha, ¿ok? Pero el robot está entendiendo. ¿Por qué? Porque Watson también te da esas capacidades, tiene recursos para poder hacer el match de la palabra que está haciendo el usuario y más o menos centralizarlo a qué intención estaría yendo, ¿no? En el entrenamiento también esto se puede personalizar completamente. Bien, entonces acá tenemos la funcionalidad de que el usuario dice Aloha y el robot está detectando la intención de saludo. Entonces acá ya vemos como que una pequeña lógica que está teniendo el robot. Así como les he dado el ejemplo de saludo con ejemplos básicos, acá podemos ir directamente al ejemplo en el cual estábamos. Teníamos una empresa y queríamos un chatbot que pueda resolver todas las consultas de nuestros proveedores. Entonces yo puedo entrenar al chatbot para que pueda tener como intención definida pago sin información del pago. Pero ¿cómo va a detectar esta intención cuando reciba estas preguntas? Lograron pagar las boletas, facturaron mis documentos, entonces acá yo estoy definiendo preguntas para que puedan encajar dentro de la intención que yo estoy configurando. El robot va a recibir estas preguntas y el robot estaría detectando esta intención del usuario que quiere información de sus pagos. Bien, esa es por parte de intenciones. Vamos a hablar ahora de entidades. ¿Ok? Entonces, las entidades me va a dar la capacidad o le da la capacidad al robot de poder capturar valores específicos que el usuario está expresando dentro de la oración que se tiene como int. ¿Ok? Entonces, como ahí dice, captura los detalles de este mensaje. Bien, tenemos un ejemplo de lo que sería una entidad. Una entidad también dentro de la plataforma se tiene que definir con un arroba o se define con un arroba antepuesto del nombre que yo le estoy poniendo a la entidad. Entonces, tenemos una entidad que es localidad. ¿Ok? Y esta localidad también le estoy definiendo otros valores. Como es Lima, como es Piura, como es Tum. Entonces, el robot estaría siendo entrenado para si es que detecta estos nombres de ciudades, pues lo va a asociar a la entidad localidad. Incluso podemos personalizar más estas entidades dándole más ejemplos. Le estaría dando otros ejemplos a lo que es Lima. ¿Ok? Como ciudad de Lima, Lima Metropolitana, Lima, Lima, Perú. Entonces, el robot detecta estas entradas e inmediatamente va a asociarlo a esta localidad. Pero, ¿para qué necesito esta localidad o para qué necesito definir? Vamos a verlos en ejemplos. Entonces, sabíamos de que el robot va a detectar la intención de Pagos Info si es que me va a preguntar una de las preguntas que se hagan en el listado, obviamente, procesaron mis recibos, lo voy a detectar como intención de información de Pagos. Pero, ¿qué pasa si es que hace una pregunta más específica? Procesaron mis recibos de Lima, pongamos que el proveedor tiene diferentes tipos de, diferentes empresas o diferentes sucursales en todo el Perú, en todo nuestro territorio. Entonces, el robot, ya teniendo definido la entidad de localidad y la intención de Pagos Info, pues podría detectar de que quiere información de sus pagos de Lima, de la localidad de Lima. Entonces, acá estamos haciendo mucho más específico la consulta que está haciendo el usuario, más específica la reacción o lo que va a detectar o cuál va a ser la respuesta del robot de acuerdo al entrenamiento que le estamos dando. ¿Ok? Entonces, entendiendo qué es la entidad y entendiendo qué es la intención, podemos ya hablar de lo que son los diálogos. Entonces, el concepto nos dice que determina la respuesta basada en la intención y la entidad, los dos puntos que hemos visto antes, que detecta cuando ingresa algo el usuario. Entonces, acá ya hablamos como que de un flujo de conversación, del diálogo. Una buena práctica al momento de construir un diálogo es hacer que el robot pueda dar un mensaje de bienvenida totalmente eficiente. ¿A qué le llamo eficiente? Tú cuando recurres a una persona de un servicio y no sabes qué es lo que hace, lo más lógico sería que al momento de que te presentes con la persona, la persona te guía cuál es su función, para qué te puede ayudar y bueno, cuál es su nombre para poder comunicar. Y bueno, eso estamos teniendo en este mensaje de bienvenida. Cumplimos lo que estamos diciendo, que sería decir el nombre, acá ya estamos como que personalizando o dándole un nombre a nuestro robot, una personalidad, y le estamos poniendo para qué sirve. O sea, te está diciendo en el mensaje de bienvenida en qué te puede ayudar. Entonces, acá te dice que puede resolver todas las consultas sobre pagos realizados de los servicios que nos han brindado. Entonces, yo como usuario, pues ya sé este chatbot para qué me va a servir. Ok. Entonces tenemos que en el flujo de conversación me van a poner hola facturito, que es el nombre de robot, así como tenemos Luquita, como tenemos otros nombres en el mercado. Le dicen hola facturito y está detectando el saludo. Ok. El robot ya empieza o ya está pensando y está decidiendo qué decir. Y tenemos un mensaje de respuesta que es de robot dándole incluso una pregunta específica para poder identificar al usuario. Entonces te dice ¿Cuál es el número de identificación de tu empresa? Ahí ya como que empezamos la conversación del robot con el usuario. Y bueno, al construir la conversación y más lo que nosotros hemos entrenado al robot con todas las preguntas que hemos tenido, más la capacidad de inteligencia artificial que tienen en los chatbots de Watson, más capacidades de ciencia de datos, de un modelo predictivo que le he agregado al chatbot, pues podríamos tener un usuario completamente feliz e incluso a gusto de poder haber conversado de manera eficiente con un sistema de conversación. Y este sistema de conversación sería este canal digital inteligente que nos está dando Watson, del cual nosotros vamos a poder desarrollar en todo ese programa. Ok, esa ha sido la parte de entendimiento de lo que es el chatbot, de lo que es el asistente virtual, de lo que es el Watson Assistant. Ok, tenemos acá un ejemplo, ok, de cómo podemos ver o cómo se puede tener un chatbot en la vida real. Un poquito entrando no al detalle técnico, sino a cómo podríamos orquestar diferentes tipos de soluciones a nuestro chatbot. Entonces, acá ponemos un chatbot utilizando un webhook que es una característica o una facultad de configuración dentro del Watson Assistant y también estaríamos teniendo la conectividad del chatbot a una base de datos. Es solamente un ejemplo, ok, solamente un ejemplo. Entonces, tenemos acá por un lado el usuario, ok, tenemos por un lado el usuario que tiene un canal cual va a ser el medio de comunicación del usuario con el chatbot. En este caso, estamos viendo a Slack, que es un canal de comunicación. Slack también pertenece a IBM, pero puede ser también, no sé, Facebook, o sea, Messenger, puede ser WhatsApp, puede ser incluso una llamada telefónica. Bien, tenemos un canal y tenemos todos estos servicios que residen en la nube. Tenemos a Watson, que es donde nosotros hemos creado nuestro asistente virtual con Watson Assistant. Tenemos a NoRed que estaríamos utilizando para poder orquestar o para poder recurrir a servicios de conectividad con una base de datos que puede contener información de mi empresa, información de mi universidad, mi información, para yo poder consultarle algo al chatbot y pueda tener una fuente a la cual nos pueda dar una respuesta característica a la pregunta que me está contestando o al requerimiento que yo estoy dando. Entonces, ese es un esquema de solución a alto nivel para que puedan entender cómo se podría orquestar o qué puede tener un chatbot. Tenemos ahora lo que es la explicación del servicio de Speech to Text y Text to Speech que lo tiene a cargo Jaime. Jaime, te doy ahí el espacio. Ok, muchas gracias Leoncio. Voy a proceder a compartir entonces, a ver cómo hago. Ok. 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 Entonces, muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder compartir esta información acerca del servicio de Watson Speech to Text, más conocido también por nosotros como STT. Vamos a ver entonces qué es lo que o qué capacidades tiene este servicio más, aparte de lo que dice su nombre, de convertir el texto, mejor dicho, la voz a texto. Mi nombre es Jaime Ambrosio, soy consultor del área de Software Lab Services, del área de analítica. Entonces, acá, aparte de transcribir el audio, este servicio tiene soporte para audios de diferentes idiomas, incluyendo sus dialectos. Por ejemplo, sabemos muy bien que un idioma español peruano es diferente a un español, por ejemplo, argentino, que podría tener diferentes entonaciones y diferentes frases. Entonces, el servicio contempla esos dialectos. También soporta diversas integraciones, en realidad, casi para todo. Por ejemplo, si tienes una web o si tienes una aplicación móvil, tiene sus APIs nativas como HTTP Request o WebSocket o HTTP asíncrono, pero también tiene sus encapsulados como son los SDKs para diversos lenguajes de programación como Noye, Java, Python y otros que permiten o facilitan, mejor dicho, la programación. También, adicionalmente, eso permite una transcripción de audios tanto en tiempo real como desde grabaciones. Es decir, por ejemplo, si queremos añadir subtítulos a una conferencia en tiempo real para tal vez personas que no puedan oír, también serviría este servicio. Adicionalmente, también, si por ejemplo tenemos mil segundos o mil archivos de grabaciones de un call center y queremos analizar el sentimiento de las personas que están haciendo las preguntas hacia el call center o extraer ciertas entidades, extraer cierta información de los audios como por ejemplo algunas denuncias o algunas amenazas, etcétera, este servicio también es ideal para eso. Aparte, también es un motor de voz preciso y entrenable. Me refiero con esto a que el servicio no se queda como viene tal cual, sino que la persona o el cliente o el técnico puede hacer algún tipo de entrenamiento al servicio para que reconozca algunas voces o algo específico. Y posee un modelo de lenguaje y un modelo acústico base bastante muy potente que permite el entendimiento de una conversación típica, una conversación base. Ahora vamos a ver qué tipo de entrenamiento podríamos hacer nosotros en caso de que por ejemplo necesitemos adaptar este servicio al negocio en el que estemos apuntando nuestra solución. en primer lugar el primer modelo que se puede crear es un modelo de lenguaje, es el modelo más básico que se le puede hacer y parte de la necesidad de que cada negocio tiene sus propias palabras. Por ejemplo, un ámbito de medicina es muy diferente a un ámbito de tecnología. Por ejemplo, en medicinas hay diversas especialidades, diversos nombres para cada parte de la anatomía, etcétera. Igual en algún tema de tecnología también es diferente y algunas palabras de diversos negocios tienen sus propios acrónimos. Por ejemplo, en banca pueden que digan en vez de tarjeta de crédito simplemente lo dicen TR, la TR falta bloquear, por ejemplo, bloqueame la TR, algo así. Entonces, este entrenamiento del modelo de lenguaje te permite ampliar el vocabulario del modelo base para incluir terminología específica de cada negocio. Entonces, ¿cómo se entrena? El entrenamiento para esta parte es bastante sencillo. Se crea primero un TXT con las frases o palabras específicas del dominio, como por ejemplo, si estamos hablando de un entorno de medicina, tendríamos una frase como por ejemplo quiero una cita para gastroenterología y todas esas frases se le manda a construir un modelo con esas frases y luego ese modelo se especifica para llamar al servicio de speech to text de IBM, IBM STT. Esto sirve bastante para este tema, por ejemplo, cuando teníamos un caso de una clínica que tenía un call center que a pesar de que tenía su web y tenía su aplicación móvil, muchas personas todavía seguían llamando al call center para hacer unas citas, ¿no? entonces este caso de uso de citas querían ellos determinar o automatizar mediante un servicio de speech to text, un servicio telefónico y un servicio de asistente virtual, entonces ahí se necesitó este modelo de lenguaje porque las personas decían como gastroenterología o simplemente quiero una cita para gastro y esas frases específicas del negocio sí son es importante entrenarlo para lograr una mejor precisión en la detección de las palabras y frases. Ahora también el otro modelo un poco más sofisticado por así decirlo es el acústico. El acústico te permite mapear un entorno de audio específico por ejemplo podría haber ambientes o situaciones en los que sea muy ruidoso por ejemplo que las llamadas o el audio sea en un auditorio bastante grande donde el audio esté mezclado con mucho ruido o tal vez la calidad del micrófono no sea tan buena o el posicionamiento del micrófono tal vez su micrófono al centro de la mesa y son muchas personas alrededor hablando es una situación que se presta para un modelo acústico también. Otra cosa es un patrón del habla típico todas las personas sabemos que hablamos diferente por ejemplo una persona que habla muy rápido o una persona que tal vez tiene acentuaciones diferentes como por ejemplo una persona que recién aprendió un idioma por ejemplo si una persona que habla nativamente inglés aprendió a hablar español hay veces que tiene una intonación diferente algunas pronunciaciones no tan bien tal vez y también se presta el modelo acústico para lograr un entrenamiento para lograr una mejor precisión entonces ¿cómo se entrega nuevamente? se identifica audios históricos de entrenamiento este modelo acústico si ya toma un poco más de tiempo por ejemplo si tenemos unas 5 horas de audio el entrenamiento toma aproximadamente el doble de eso es decir si tenemos 5 horas de audio se va a tomar unas 10 horas de entrenamiento se identifica los audios es recomendable añadirle su transcripción de eso se le manda y se le crea un modelo acústico con estos audios y adicionalmente esta parte de acá es opcional también se le puede añadir un modelo de lenguaje donde estén las transcripciones y el corpus del contenido de esos audios que es lo más ideal para indicarle al servicio que para este audio tiene tales por ejemplo frases entonces de esa manera el servicio de Speech2Text se convierte en un servicio mucho más personalizable mucho más adecuado para el negocio en el que estemos trabajando y eso es básicamente en realidad es una presentación bastante corta pero creo que ha resumido bastante lo que tiene el servicio ahora vamos a pasar con el servicio de Texto Speech el servicio de Texto Speech inclusive es un poco más sencillo pero también tiene sus características especiales y que la hacen bastante importante y valioso para el negocio veamos por acá un overview en primer lugar lo que te permite hacer este servicio es a partir de un texto convertir a una voz muy similar a la que tiene un humano con las entonaciones que hace una persona al momento de hablar por ejemplo cuando va a dar un discurso una persona es diferente a como cuando habla con sus amigos entonces este servicio también posee entonaciones adecuadas para los diferentes idiomas y dialectos soportados en este caso como mencioné por ejemplo el español de Perú difiere un poco al español que tiene Chile por ejemplo también posee variedad de voces masculinas y femeninas tiene diversas integraciones también nativas con API Red o Web Sockets y adicionalmente diversos SDKs para lenguajes de Mac configuraciones de pronunciación también posee también se le puede hacer mediante el formato SSML que mediante algo similar a XML se le dice por ejemplo a esta frase dale una entonación mayor a esta otra frase ponle una mayor rapidez una mayor velocidad a la reproducción etcétera este servicio también se puede personalizar porque hay palabras hay palabras o frases específicas que muy probablemente no las diga tan bien por ejemplo podrían surgir resultados imperfectos para palabras poco comunes como por ejemplo el mismo caso del otro que por ejemplo gastroenterología que tenga o palabras como por ejemplo gastro puede que lo diga mal o acrónimos o nombres personales geográficos etcétera básicamente para poder entrenarlo este servicio necesita un set de palabras y su fonética tal cual como por ejemplo nosotros cuando aprendemos inglés nos dicen nos ponen la letra A y la forma en cómo se pronuncia la letra B y cómo se pronuncia tal cual se le manda un arreglo de JSON una estructura específica para que el modelo de voz sea entrenado como palabras por ejemplo de IBM o palabras que queramos decir que en vez de decir IBM diga IBM o que diga STI en vez de Speed to Text etcétera algo como que algo más para español entonces ahí también se presta mucho el modelo de voz pero específicamente para Speech to Text si usualmente no es necesario tanto un entrenamiento para el texto mejor dicho para el texto Speech no es necesario tanto un entrenamiento pero para Speech to Text si es si es un poco necesario el entrenamiento de acuerdo a las características que tenga la conversación por ejemplo usualmente en llamadas hay veces que si se necesita o de acuerdo al negocio que se esté presentando y esto es básicamente con respecto a estos dos servicios que tiene IBM como verán no es solamente un servicio que te permite tanto convertir voz a audio como de audio a voz mejor dicho voz a texto como de texto a voz sino que también te permite hacer personalizaciones y entrenamientos sobre esto para lograr una mejor precisión sobre lo que queremos tener como resultado hacia el cliente final y luego de esto ya vamos a ver una herramienta que integra todas estas tres servicios para lograr ya una comunicación directa con el cliente para eso doy paso a nuestra compañera Tiffany buenas noches con todos voy a empezar a compartir mi pantalla para poder presentarles la parte de voice agent a ver quiero ver me avisan cuando ya pueden ver por favor la pantalla león león si existe la posibilidad que te pueda pasar quizás por interno la ppt y la puedas proyectar si Tiffany yo también tuve un poco de problemas abajo hay una opción que dice compartir pantalla si si estoy ahí pero me dice que entre a los niveles de seguridad del equipo con la mac no sé si si no hay problema si si deseas me pasas si porque me está pidiendo que configure unas cosas y creo que más fácil es compartirlo a ver listo a ver ahí este león que nos que nos ayude con eso más bien este disculpe el inconveniente y bueno sí como les estaba diciendo este mi compañero Jaime la parte de voice agent es la parte que integra todos estos servicios que ya han ido mencionando ellos tanto la parte del speech to text del Watson assistant y del text to speech entonces ahorita vamos a ver más o menos cómo es que trabaja esto cómo es que se va organizando y todo el flujo que sigue y último también vamos a ver qué idiomas admite ¿no? Así que eso es como su nombre mismo lo dice un voice agent es un agente de voz que va a permitir que se realicen interacciones entonces nos va a permitir de voz o o o o o o Gracias. 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 Acá hay Mica y también hay una plataforma que tenemos de cursos abiertos, que va a ser la base para que ustedes puedan llevar todo este track, todo este track que estamos mostrando para ustedes. Bien, a ver, voy a compartir mi pantalla, que ya tengo otro archivo. Bien, compartir. Ok, me confirmas. Ya, listo, ahora sí. Listo, sí se me escucha, ¿verdad? Ya, entonces avancemos. Mi nombre es Tiffany Martínez, antes que nada. Y bueno, yo estoy como arquitecta para el ecosistema. Y bueno, también soy parte de los embajadores de Data Science y de Inteligencia Artificial dentro de IMEM. Avancemos. Listo, esta es un poco la agenda, ¿no? Avancemos. El interlocutor o el cliente, ¿no? Tenga una, ¿no? Tenga una mejor interacción y esas interacciones puedan ser complejas incluso. Así que esto va a permitir, ¿no? Que se realicen, este, respuestas de voz interactivas, ¿no? Que se les llama IVR. Avancemos. Entonces, esto es un poco de la arquitectura de cómo es que funciona este Voice Scient, ¿no? Contiene un agente. Este agente está basado, ¿no? En lo que es IBM Voice Getaway. Y que va a permitir, va a permitir que todos los servicios de Watson, que les comentaba León y Jaime, ¿no? Como el Speech to Text, el Watson Assistant y el Text to Speech, ¿no? Estos puedan organizarse. Ya sabemos que el Speech to Text es básicamente que donde el audio se convierte a texto, luego tenemos el Watson Assistant, ¿no? Donde ya saben que va a pasar el flujo de que se analiza el texto, luego esto, ¿no? Va a correlacionar las intenciones para luego finalmente dar una respuesta. Y luego está el Text to Speech, que como dice su nombre, ¿no? Este, la respuesta la va a convertir en voz. Luego, otra parte que tiene, este, y cómo maneja este Voice Scient, utilizando este Watson, es que contiene una conexión troncal. Esta es la que va a permitir que el agente se conecte a la red telefónica. Y por último, ¿no? Está el motor de la voz. La orquestación de servicio. Y esto, este, va a hacer que, este, el servicio que existe de Watson Assistant y el agente pueda, este, comunicarse. Y esto va a permitir que el entorno sea un entorno personalizado. Siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí justo quería ponerles un pequeño gráfico para, para ver más o menos cómo es que pasa todo esto, cuál es el flujo que sigue y cómo es que se hacen las, las comunicaciones de un servicio a otro, ¿no? Entonces, tenemos la parte de, ¿no? Entonces, tenemos la parte de, ¿no? Como ahí justo, este, ¿no? Tenemos la parte donde empieza, este, esto quiere decir que empieza la persona que habla, ¿no? El interlocutor que se le llamaría. Y va a formular una pregunta. Esta, esta pregunta, ¿no? Va a ir ahora, como se puede ver, a las, al voice-on del mismo Watson, ¿no? Y se va a transmitir luego al servicio de speech-to-text. Una vez que ya va a este servicio de speech-to-text, ¿no? Lo que va a pasar es que ese, esa expresión se va a ir a texto, ¿no? O sea, ahí es donde se va a realizar esa conversión. Luego tenemos la parte de que ya, ya tenemos esa conversión. Ahora, esa expresión que está en texto, va a pasar que el texto ahora se envía al servicio de Watson Assistant, ¿no? Y este ya como una solicitud de mensaje. Luego ya en la parte, ¿no? Este, cinco, más o menos por, por esa parte de aquí, es que ya tenemos que se devuelve una respuesta al mensaje. Este, esta respuesta al mensaje obviamente está en texto. Y este texto se va a enviar ahora al servicio de texto speech, ¿no? Ya estamos por aquí ahora. Listo. Entonces, luego ya tenemos la parte en que se devuelve, ¿no? Un audio ya, ¿no? Sintetizado, ¿no? Con todo ese mensaje. Y lo que hace es que ya el voice-on, ¿no? Con Watson va a transmitir la respuesta final al interlocutor, ¿no? Entonces, ahí es donde ya estamos en el número, en el punto número ocho, ¿no? O sea, todo eso es el flujo que sigue para que pueda darse toda esta, insisto, esta orquestación. Y cómo es que el mensaje va pasando de uno a otro y va haciendo saltos, ¿no? De uno a otro y de otro a otro para finalmente poder dar la respuesta. Que, que uno, pues, no esperaba. Listo, avancemos al siguiente. Y, bueno, esta parte sí también lo consideré importante, este, mencionarlo, ¿no? Porque, sí, en algunas ocasiones, este, me han preguntado qué idiomas, este, se admite. Y, pues, básicamente, admite los, los, los idiomas que los servicios de Watson, este, están configurados, entonces. Estos idiomas, ¿no? Este, van enlazados también a los servicios que tiene, que, que tiene Watson. Entonces, mejor dicho, el speech-to-text, el text-to-speech y el Watson assistant, ¿no? Este, tendrían que admitir, eh, determinados, este, idiomas. Y esos idiomas son también los que va a admitir el Voice Science, porque, como saben, este, ellos utilizan este servicio. Entre los idiomas están, eh, el español. Está, obviamente, el inglés. Está también el portugués de Brasil, porque saben que un poco, hay un poco de cambio entre el portugués de, de Portugal. Luego, también está el, el francés, el alemán y el japonés. Así que, esto es por, por mi lado, ¿no? Por la parte de Voice Science. Es, salvo un poco breve, eh, para que puedan un poco conocer más de, de esta parte de, de Voice Science. Y, bueno, si es que tuvieran alguna consulta, no deben hacerla, este, por el chat. Gracias. Gracias, gracias, Steve. Gracias. Gracias, y gracias, Jaime. Este, en realidad, con estas, explicaciones, estamos viendo, ya, eh, cuatro servicios. Cuatro servicios de Watson, que hemos visto, eh, el asistente de Watson, Watson Assistant, Speech to Text, Text to Speech, y hemos cerrado con lo que es Voice Science. Eh, ¿por qué es importante, eh, el haber explicado estos servicios? Los servicios, porque van a ser las herramientas para que ustedes puedan buscar las soluciones a los problemas que estarían, este, que estarían planteando en todo este proceso del programa. Van a poder recorrer a cada uno de ellos para poder orquestar o para poder construir desde cero, ¿ok? Desde cero, lo que ustedes quieren solucionar. Y vamos a estar nosotros para estar dando constante asesoría, este, en fechas, eh, completamente definidas, y también para poder hacer este tema de talleres, para que en conjunto, eh, ustedes en grupo y también con nosotros podamos crear justamente estos servicios. Eh, ahora vamos a pasar con lo que es el bloque de autoestudio. A ver, voy a compartir, en un momento. Sí, este, Leoncio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, quería comentar algo que están preguntando mucho ahí en Facebook, que es acerca de la capa live, de la capa live, si, si la capa free soporta esto. Entonces, solamente para comentar que ambos servicios, o mejor dicho, todos los servicios mostrados acá tienen una capa free, que es suficiente para aplicaciones demostrativas. Y, y bueno, también he pasado por ahí, por, por Facebook, los links para el pricing, en caso de que quieran saber los precios para aplicaciones ya en producción, ¿no? Buenazo. Sí, es importante porque, eh, tenemos los planes, con estos van a estar, o sea, con la, con el plan light, como indicaba Jaime, van a estar cómodos para poder desarrollar todos sus proyectos acá. Ya cuando estén pensando en grande y quieran implementar este, esta solución de manera empresarial, de manera, este, local, regional, pues, necesitan más capacidad de todos los servicios que van a tener. Y para esas capacidades, ustedes pueden tenerla, este, viendo todo un plan de precios, ¿no? Para poder llegar a tener todas esas facultades. Y son servicios que reposan en la nube de IBM. Bien, entonces, ¿a qué estamos en el bloque de autoestudio? ¿A qué le llamamos el bloque de autoestudio? Es el, es el punto donde ustedes van a acudir a un material para que ustedes puedan aprender. Es decir, también hay una cuota de ustedes para que puedan, este, reconocer a través de este material académico, qué son los servicios y cómo se utilizan. Tenemos nuestra plataforma que es cognitiveplus.ai. Pueden acudir a este, a esta plataforma. Y, específicamente, el curso que vamos a ver, este, lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque quiero que se ubiquen, o sea, ¿dónde están ahorita? Ahorita, el primer día, primero de octubre, estamos en este punto, en el punto del autoestudio. Luego vamos a ver los workshops, más o menos, para quincenas, está mapeado poder tener esto. O sea, van a tener dos semanas de autoestudio para poder llevar este curso. Tenemos la asesoría luego, y una vez que tengamos ya la etapa de asesoría y workshop, pues vamos a poder tener la solución robusta con diferentes sesiones personalizadas, viendo las soluciones que ustedes están dando. Entonces, están en autoestudio. Tenemos nuestra plataforma en cognitiveclass.ai para que puedan, este, entrar. Y, específicamente, vamos a buscar este curso, que es crear tu propio chatbot. ¿Ok? Es un curso, este, muy, muy gráfico. Este, y explican muy bien cómo el utilizar las herramientas, los componentes que hemos visto del chatbot. Y luego, ya en las talleres, en las asesorías, pues, entraremos a detalle de cómo utilizar nuestro chatbot, o cómo poder añadir otros servicios, este, como Speech-to-Text o Text-to-Speech, o irnos a la opción de Voice Agent para poder tener toda esta suite de servicios integrados. ¿Ok? Voy a compartir también para que puedan tener a la mano, este, el enlace de Cognitive. ¿Ok? Y para que ahí en el buscador puedan ingresar o buscar lo que es el curso de Build Your Own Chatbot. ¿A dónde estoy? Chatear. ¿Ok? Chatear. Mendo. Bien. Entonces lo he compartido, bueno, por chat de Zoom. Por ahí lo reparten para lo que es Facebook. ¿Ok? Bien. Entonces, ya teniendo idea de que vamos a ver este curso para poder tener toda la etapa inicial de lo que es este camino, pues, este, ya tienen ahí su tarea. Ya tienen su tarea para estas dos semanas, para que puedan completarlo, que es un curso que lo pueden completar, no en dos semanas ni menos. Pero ya teniendo la idea de cómo crear el chatbot, que es lo que te explica este curso, asociarlo a la problemática que van a atacar. Asociarlo también a la problemática que van a atacar en grupo, ¿no? Porque ahí Javier nos va a detallar en unos momentos cuál va a ser la dinámica de trabajo en todas estas semanas que tenemos. Este, no solamente son dos semanas, es más de un mes que vamos a estar trabajando en conjunto. Hay mucha parte, por su lado, usted es público, del poder completar algunas tareas. Este, y hay mucha parte por nosotros, el poder encaminarlos, el poder, para poder resolver sus consultas. Entonces, hemos tenido a Emanuel, a ver dentro de Facebook, que ha estado respondiendo todas las consultas inmediatamente el que hiciera. Entonces, tienen acá todos los recursos, tienen los recursos académicos, los recursos técnicos profesionales por nuestra parte. Este, así que están invitados a todos a participar. Bueno, se termina la presentación, pero no se termina la sesión. Acá, este, Javier, creo que sería necesario un poco conversar un poco más de lo que es este, todo este programa, y cómo va a ser la participación. Sé que por parte de la organización de Data Science Research Perú, coorganizadores, o sea, nosotros, las dos entidades estamos haciendo este evento, pero tenemos un formulario para que puedan llenarlo, para que podamos tener más conocimiento de ustedes, y también para poder hacer las dinámicas que vienen en las siguientes semanas, que es formar los grupos de trabajo, este, de una manera interdisciplinaria, para que la solución que ustedes puedan plantear sea más rica, y para que pueda tener diferentes puntos de vista, este, para poder hacer robusta una solución. Javier, estarás por acá. Javier, estarás por acá. Y si no estás, regreso al mapa. Y si no estás, podría decir más cosas. Este plan sí se tiene mapeado, como les había dicho, para que el autoestudio lo tengan en las dos primeras semanas. ¿Ok? Después vamos a ver los workshops. Podemos hacer los workshops en distintas plataformas, ahí vamos a definirlo. Si es que va a ser, este, por ese medio, por Zoom, también podría ser abrir un canal por Discord, y poder hacer la comunicación ahí, este, de manera colaborativa entre todos, compartir material, este, quizás entre los grupos van a atacar un mismo problema, pues por ahí, ver cuál sería el diferenciador de ese problema que están atacando, y por lo mismo también ver cuál es el diferenciador de la solución que van a plantear. Y también ver qué servicios van a poder ver. Ahora, si en el camino, ustedes ya tienen el acceso, o tienen, es el cómo crear las cuentas de IBM Cloud. ¿Ok? Dentro de IBM Cloud tenemos distintos servicios, o sea, muchos servicios gratuitos, aparte del que, de los cuatro que hemos explicado, tenemos mucho más. Si es que en esta exploración ustedes encuentran servicios que son completamente simpáticos, y, este, para la solución que ustedes están creando, pues, pueden consultarnos. Nosotros vamos a explicarles un poco más a detalle de qué son estos servicios, y si es que ustedes quieren agregarlo a la solución, a su chatbot, pues, en buena hora. Tenemos servicios de Machine Learning, tenemos más servicios de Inteligencia Artificial que tenemos con Watson, este, reconocimiento de imagen, tenemos también el tema de, de, este, Watson Studio, donde podemos codificar, ¿no? Podemos tener notebooks, para poder crear nuestros modelos, y en este caso van a crear modelos de Machine Learning. Entonces, tenemos muchos recursos, y tenemos muchos recursos también que están abiertos para todos, tienen sus planes gratuitos. Entonces, estas dos semanas, aparte de llevar este curso que les acabamos de mostrar, también pueden ser una etapa de exploración a todos los servicios de la plataforma de IBM, para poder hacer más rica la solución. Al menos para que puedan tener el concepto de todos estos servicios, y luego, una siguiente etapa, consultar para poder ver si es que puede ser real, una solución que tienen, este, imaginada, ¿no? Entonces, todos están invitados. Me parece que Javier, estaría, estará dando los, los mensajes, o los detalles de todo el programa, más adelante, el tema de las fechas también van a ser publicadas, este, mediante la página de Data Science of Research Perú, y todas las bases también. Así que, pueden seguir comentando, este chat va a estar, o bueno, esta transmisión para otras personas que no estén ahorita, pueden hacer consultas, y este, y también pueden contactarnos por, este, LinkedIn, si es que ustedes desean, ¿no? Tienen acá nuestros nombres, y acá les voy a dejar, para que puedan haber un contacto, este, y también para poder darles la información del evento, que vamos a estar compartiendo, este, mediante la página de Data Science of Research Perú. Ahora estoy retrocediendo para poder tener, este, los nombres, y ahí estaría apareciendo. Ok. Tienen ahí nuestros nombres, este, para que puedan contactarnos, este, mediante LinkedIn, de que nos puedan agregar, y bueno, tienen a la organización de Data Science of Research Perú, para poder, también hacer las consultas directas del programa, y este, y para poder hacer realidad, de esas soluciones que estamos planteando. Paloma, no sé si es que quieres ahí, dar unas palabras. Nada, este, nada, decirles que los esperamos a todos en el programa, por acá, estuve comentando en el Zoom, ya voy a pasar a, a Facebook Live, para ponerles estos detalles también, pero los siguientes pasos serían, bueno, primero registrarse, a que van a participar del programa, el enlace está en la publicación de Data Science Research, para registrarse, tienen que primero registrarse en la página de Data Science Research, y luego llenar el formulario, de ahí, ya Data Science Research se va a encargar de todas las coordinaciones, para armar los equipos, y contactar con ustedes las siguientes fechas, y ahora estamos en la semana, las dos primeras semanas de autoestudio, entonces, tienen estas dos semanas, para llevar el curso de, How to Build Your Own Chatbot, es un curso bastante fácil, o sea, lo pueden llevar, en cualquier momento, y como mencionó Leoncio, nosotros estamos acá para apoyarlos, igual les dejo mi correo, palomamuro.ibm, si es que, además, en esta lámina, no aparece, por ese dato, mi nombre, pero, pero bueno, estamos en esa primera etapa, este ha sido el lanzamiento del programa, ya los vamos a estar contactando, y esperamos, esperamos que se puedan, registrar, a través del formulario, para ya, contar con ustedes, en este programa, y trabajar en las siguientes semanas, en que, desarrollen un canal digital inteligente, que les pueda servir para aprender, y también para sus negocios, en el momento que los tengan. Muchas gracias a todos chicos, por acompañarnos, a los que nos acompañan acá, en el Zoom, a los que nos acompañan también, en la transmisión en vivo, y cualquier detalle, como les comento, estamos en contacto, también con la organización, de Data Science Research, siempre manteniendo el contacto, para responder sus dudas, muchas gracias, los esperamos, que tengan, una, muy buena noche, y, nada, cuídense. Muchas gracias por lo más, hola chicos, mi nombre es Javier, nuevamente, un poco, a breve resumen, de la charla del día de hoy, como sabrán, ya IBM nos comentó, todos los beneficios, que tiene esta plataforma, los invitamos a inscribirse, en la página web de IBM, y bueno, también si es que tienes, un emprendimiento ya formalizado, incluso IBM te brindan, créditos adicionales, así que aprovechen, esta oportunidad, se pueden hacer, muchas pruebas de conceptos, dentro de la plataforma, y justamente, nos va a permitir también, para este programa, de capacitación, hacer uso, de esas cuentas, como sabrán, para el proceso, de inscripción, se tienen que registrar, en la web, les voy a compartir, un poco mi pantalla, aquí está, el día, el día de hoy, ya está aperturada, esta página web, solamente se registra, una única vez, dentro de la web, de DCRP, una vez que ya, hayan registrado, sus datos, se les envía un correo, en la cual, tienen que activar, su cuenta, para posteriormente, iniciar sesión, en nuestra web, una vez, hayan iniciado sesión, se tienen que dirigir, a la web, de datascience.p, slash, IBM, guión, canales, guión, digitales, en la cual, les va a aparecer, este pequeño formulario, es un formulario único, no se vuelve a escribir, y posteriormente, cuando envíen, ese formulario, nosotros, estaremos contactándonos, para poder, continuar con la fase, de este programa, ¿no? Y bueno, la idea de todo esto, es de que ustedes, puedan venir, con sus ideas, o con algún emprendimiento, que tengan, o si tienen algún, proyecto, dentro de sus universidades, como parte de sus tesis, también, pueden venir, a participar, de este programa, y bueno, eso es un todo, y la idea de todo esto, es de que ustedes, puedan hacer, un proyecto final, y sea, incluso sustentado, ante un jurado, bueno, eso es todo, por nuestro lado, espero que les haya gustado, la charla, y estamos en contacto, próximamente, muchas gracias, Paola, Leoncio, Stephanie, por la charla, del día de hoy, y bueno, ya estaremos, por ahí, coordinando, futuras actividades, eso es todo, por nuestro lado, muchas gracias, gracias Javier, gracias a todos, gracias Javier,